Este jueves en el estadio Carlos Ugalde Álvarez se presentó a conferencia de prensa. Primero presentaron nuevas figuras en el equipo de San Carlos Fútbol de Amputados. Uno de ellos es Víctor Mendoza, seleccionado nacional. Jugaba con el Sporting también. El caso del goleador del torneo anterior, Randy Lizano, también del equipo del Sporting. Y el capitán de la selección nacional desde hace cuatro años, Rafael Porras, mundialista. Campeón centroamericano. Todos estos jugadores llegan por un año a las filas del fútbol de amputados de San Carlos para hacerlo campeón por primera vez. El sueño que está intacto. También han presentado a Leonardo Moreira como parte del cuerpo técnico de este equipo, junto con Jorge Camaño, el director técnico. Aquí vamos a escuchar a las nuevas figuras de los toros de amputados. Bueno, no es difícil tomar una decisión acá, así cuando uno observa el entorno del equipo y la junta directiva con la visión que tiene. Y creo que, bueno, soy uno casi de los tantos jugadores que desde que empezó el proyecto está en él. Y la evolución y la proyección que tiene la junta directiva de los toros me encanta. Demasiado contento. Ayer no podía dormir de las ansias de venir, ¿verdad? Y me costó un poco y hoy le decía a Víctor que él me hablaba y yo hasta se me erizaba la piel, ¿verdad? Donde me decía que ya venía para acá. Y no, no, la verdad es que estoy muy contento y todos queremos ser campeones y esa es la meta, el objetivo, ¿verdad? Este, bastante contento, como dice Randy, la expectativa de venir, ¿verdad? Este, compartir con otros compañeros y lo más importante que es el objetivo con el que prácticamente venimos, ¿verdad? Que es darle una alegría a todos ustedes, a toda la junta, a todo el pueblo, a todos los patrocinadores realmente de poder salir campeones, ¿verdad? Que es el granito de arena que venimos a aportar, ¿verdad? Para llegar a ese gran objetivo. Por supuesto que los patrocinadores también son bastante importantes. Uno de ellos, Copelesca, representado por Isel González, la líder en el tema de mercadeo. Sí, claro, para Copelesca es un placer impulsar el deporte. Desde el 2021 que nos presentaron este proyecto, la cooperativa tomó la iniciativa de ayudar, digamos, de apoyar al deporte de inclusión, ¿verdad? Para nosotros también es importante impulsar este tipo de deporte y nos sentimos muy satisfechos de saber que ahora San Carlos es sede, ¿verdad? Para este campeonato centroamericano que da inicio en el mes de enero. Nos sentimos muy contentos de ser parte de este gran proyecto. Con Avdisca hace un aporte importantísimo también para estos muchachos y vendrán 25 pares de muletas en fibra de carbono con un precio aproximado a los 6.250.000 colones. Primer equipo en el país y también en Centroamérica en tener este tipo de muletas especiales para competir en el fútbol para amputados en San Carlos. Sin duda que una excelente noticia, así como ellos, otros patrocinadores que se van acercando, que van creyendo en este proyecto y que también se va sembrando esa semilla para que los más pequeños también puedan ser y formar parte de el fútbol. En este caso, para personas con discapacidad y también hacerles una vida mucho más fácil.